Final europea en el mundo básquet 2023, Serbia elimina a la Canadá de Jordi Fernández y Estados Unidos queda eliminada a manos de Alemania en un auténtico partidazo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mundo básquet 2023 y hoy toca analizar las semifinales que nos han dejado una final europea. Lo más sorprendente y lo más llamativo se ha dado, Serbia ha eliminado 95-86 a la Canadá de Seguilius Alexander y en un partido que acaba de terminar en una locura de encuentro, Alemania ha ganado 113-111 a Estados Unidos. La sorpresa ya se ha confirmado, no tenemos a las dos principales favoritas por potencial, por número de jugadores NBA en la final. Así que final europea, Serbia-Alemania, que es una final increíble. Venimos de 7 horas de directo aquí, así que espero que os hayáis pasado por algún momento del stream, a todos los que habéis estado, gracias de corazón, se agradece muchísimo, batiendo récords de viewers, de subs, de una locura. Y os recuerdo que el domingo estaremos también desde las 2 de la tarde viviendo pues esta final, aquí, para contarlo absolutamente todo, y luego por supuesto traeremos aquí todos los análisis. Y mañana además, en Gol Mundial y Kursaiz, retransmito el séptimo, octavo puesto, Eslovenia contra Italia. Así que, bueno, para cerrar también ahí, pues poquito a poco todo lo que está siendo este Mundo Basket 2023. Aquí abajo estamos con el reto de llegar al domingo aquí en YouTube con 76.000 suscriptores. Tu suscripción clave. Si lo has pasado bien con los partidos, suscríbete. Si te ha sorprendido lo de Estados Unidos, lo mismo. Si quieres que gane Alemania, también. Y si quieres que gane Serbia, exactamente igual. Échame un cable. Vamos a ver si llegamos a esa cifra de 76.000, que sería, de verdad, increíble para redondear, bueno, pues 15 días de auténtica locura en cuanto a baloncesto se refiere. Bueno, las cosas que hay que ir contando es que, bueno, ha sido una jornada impresionante. Era una jornada que podía pasar, por ejemplo, como el martes de cuartos de final, con dos palizas y que hubieran ganado Canadá y Estados Unidos arrasando, pero la realidad es que las dos selecciones europeas han hecho grandes planteamientos y han sorprendido. Especialmente yo creo que Serbia-Canadá, lo de Alemania lo veíamos claro, porque ya se habían enfrentado en la previa en un amistoso, y bueno, que había ganado Estados Unidos se veía que había bastante cercanía. Vamos a empezar por lo más cerca cronológicamente, que es esa victoria a Alemania, que yo creo que es el gran bombazo. Estados Unidos venía avisada el día de Lituania, porque le ganaron, ganándole el rebote, metiéndole más puntos, acertándole el triple, y sufriendo al final pero sabiendo ganar. Y en este partido, en el que, por cierto, Brandon Ingram no ha estado por un problema, creo que era una enfermedad, estaba malo en este día, bueno, pues fijaros los cuartos. 31-33 el primero, 29-26 el segundo, 24-35 el tercero, y luego sí que ha remontado a Estados Unidos 27-19. Pero con 35 puntos en el tercer cuarto, ¿a dónde vas para intentar remontar en el baloncesto europeo? A una selección que tiene mucho físico, igual o más que tú, la llegada de Franz Wagner les ha convertido en un equipo mucho más duro. El nivel de bonga en ese perímetro ha sido impresionante, con un líder claro como es Roder, que ha hecho un partido completo, ahora lo hablamos, y con juego interior muy inteligente, muy listo, y con Daniel Tais, Mo Wagner, Timan ha jugado muy bien, a mí me parece que ha hecho un partido muy serio. Has perdido el rebote, lo has perdido por dos, no por mucho, pero has tenido un porcentaje de triples del 50%, y aún así no te ha dado para ganar. Mi sensación, viendo un poco el partido, yo creo que Estados Unidos tiene dos jugadores muy preparados para este nivel competitivo, uno es Anthony Edwards, que ha acabado con 23 puntos, el otro es Austin Rips, que creo que, bueno, con sus limitaciones físicas, su jugador muy listo, y ha acabado hoy con 21 puntos, y sabe sacarte la falta, y te mete el tiro abierto, y, bueno, tiene esa capacidad, pero el resto, problemas. Michael Bridges es un buen jugador, no tengo ninguna duda, 17 puntos, seguramente le pille un poco joven este, o muy poco maduro todavía, esta competición. Jalen Branson, hoy ha acabado con 15 puntos, y 7 de 6 veces, para mí no me ha gustado nada. Halliburton, 7-8, pero tampoco me ha apasionado, y tiene un gran problema, que es el interior. Estados Unidos no tiene jugadores ni que generen, ni que ataquen, hoy ha estado muy perdido Jalen Jackson Jr., le hemos dado hoy Portis lejos del nivel, Paolo Banquero para mí ha sido una excepción en este Mundial, y sin Brandon Ingram no tenían gente, y Walker Kessler, pues evidentemente, tampoco entraba en los planes. Es decir, va con muy poco, porque también el estilo de juego de ellos es así, mucho uno contra uno, poco compartir el balón, mucho jugar cuando ya el partido se aprieta a soluciones individuales, y bueno, pues la realidad es que ellos, incluso con esa defensa de cambios, con Josh Hart, al falso 4, pues no les da para ganar, y de hecho, no les ha dado porque quedan eliminados. Claramente, no son Dream Team, claramente, lo queda claro. De Alemania, honores completamente, creo que hay que hablar de Franz Wagner, 22.5 rebotes, dos asistencias, increíbles números los del jugador alemán, 34 minutos hoy les da otra cosa, es que en el alero cambia con un 4, cambia con un 2, te asume un tiro abierto, te coge un rebote, saca una falta con una bandeja, te roba un balón en línea de pase, es un juego muy grande, que ocupa mucho espacio en la pintura, un jugador tremendo. Daniel Tais, hoy ha hecho un partido muy bueno en la anotación, ha acabado con 21.7 rebotes, ha metido tiros de 4 o 5 metros cuando los tenía que conectar, esas ayudas defensivas que hace, ese punto de competitividad que te da, ese mensaje que le da al compañero, es un líder, claro, ya lo dijo Herbert en alguna de las ruedas de prensa, hoy no ha tenido un gran Emo Wagner, 10 puntos, Dennis Roder, 17 puntos para mí, en un partido soberbio, el otro día hizo 4 de 26, hoy ha hecho 7 de 13, pero ha metido varios triples clave, y al final, una bandeja y un tiro para matar el partido, fundamental, pero aquí del jugador que hay que quitarse el sombrero, juega en el Bayern Múnich, lo va a entrenar Pablo Lasso, y se llama Andreas Ops. Un escándalo de jugador, 6 de 11, 4 de 8 en triples, impresionante, o sea, una barbaridad lo que ha hecho Andreas Ops, aparte de dar 6 asistencias en todo el partido, ha sido el que les ha metido triples clave, y cuando el balón quemaba de verdad, ha habido una acción que ha sacado de fondo Roder, ha pintado, ha caído su defensor al suelo, y ha metido el triple, que les ha dado para mí el pase directo a la gran final. De verdad, honores, se lo han ganado, en el Power Ranking han cumplido expectativas, porque como mínimo van a quedar segundos, que es como les fijaba, y bueno, el nivel impresionante de una selección que tiene físico, que tiene talento, que tiene ya experiencia, y que sabe jugar a este nivel, y de verdad, final merecida. Y por el otro lado, el partido que hemos vivido a la mañana, 95-86, yo creo que es una sorpresa, sinceramente, por mucho que se había podido jugar muy bien, pero le ha sorprendido a la selección alemana, a la selección canadiense, que excepto la segunda parte recortando un poquito, no ha estado al nivel. Primera cosa, es la primera vez que hacen más de 23 faltas en un partido Canadá, es decir, el estilo de arbitraje ha cambiado, les han pitado muchas más faltas. Seguilus Alexander es la primera vez que ha tenido problemas de verdad con las personales, y luego con entradas a la hora. Seguilus Alexander hoy, los números son 15 puntos, 9 asistencias. ¿Son buenos números? Sí. Son extraordinarios y estratosféricos, como había hecho contra España, como había hecho en el partido contra Luka Doncic, como hizo contra Letonia. No, son números terrenales. Y esos números terrenales necesitas ayuda. Barrett ha estado bien con 23, Alexander Walker con 10, Dylan Brooks hoy 16, no ha estado mal, pero una carta de tiro de 5-12 es demasiado poco. Y se ha encontrado con muchos problemas de faltas también de Keliolini, que ha acabado con 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Le han cerrado las vías. Hoy Serbia con Pesic ha mostrado que hay una manera de apretar un poquito más la tubería, apretar la tuerca del grifo para que ya no pase el agua, y no pasaba. Seguilus Alexander se encontraba con 2-3 jugadores que le apretaban. Se ha encontrado con jugadores tipo Dobric que le han defendido muy bien. El trabajo de Alex Abramoic ha sido impresionante en defensa. Ha habido una jugada, creo que ha sido el tercer cuarto en el último, en el que le robó un valor en uno contra uno en medio campo y mete una canasta. Bueno, hoy Serbia ha salido con las ideas muy claras de morder, de comerse al equipo de Canadá, que además ha tenido un acierto de 37% en triples, y Serbia les ha hecho mucho daño. Bogdanovic, imperial, para mí candidato a MVP si gana Serbia, no tengo duda. El otro yo creo que sería Sroder, porque Franz Banner no le va a dar tiempo habiendo jugado solo tres partidos. Hoy en Dobric 16, soldado completísimo en luego jugar de Scariolo en Virtus Bolonia. La verdad que ha estado muy bien y con un 7 de 11 y con la gran defensa que ha hecho en 28 minutos de juego. Marco Guduric liderando la segunda unidad. Tenía un par de triples súper claves, uno de la esquina, otro con un pasito atrás fundamental. Alex Abramoic, 10 puntos con él, engancha más 15. Se ha notado mucho su trabajo en segunda unidad. Y Nikola Milutinov, 16-10. Primer pivot que de verdad les ha puesto en problemas a la selección canadiense, porque Billy también les hizo, pero Nikola Milutinov de atrás es más completo. Entonces le ha generado muchas dificultades y lo que les hizo Billy en ataque se lo ha hecho también ellos y luego les ha defendido bien, les ha ganado mucho el rebote. Petrushev no ha hecho mucho porque de hecho ha jugado 10 minutos nada más, pero es que el trabajo de Nikola ha sido increíble. Meritazo para Pesic, que en 2002 jugó la final con lo que fue Yugoslavia en aquel momento, aquella final ante Argentina, y vuelve a estar en una final con muy merecido trabajo, sinceramente. Se lo ha ganado y es para quitarse el sombrero. Jordi Fernández ha dicho que le entiendo en parte, que le echa más culpa a Canadá que al trabajo de Serbia porque ellos no pueden permitir 95 puntos. Tiene razón, yo creo que no lo ha dicho con ninguna vuelta, sino simplemente que ha habido un tiempo muerto además al final que se ha enfadado mucho con los jugadores porque no han estado a nivel defensivo. Yo creo que no han sabido leer el tipo de partido a nivel arbitral. Creo que les ha sorprendido una Serbia tan acertada, han acabado con un 45% en triples, y una Serbia que le hemos visto, a mí me ha recordado al carácter balcánico que yo vi cuando era un niño, cuando veía el baloncesto serbio. Por cierto, tercer gran evento internacional, tercera final de Serbia en los últimos 10 años. Creo que fue 2014 el Mundial, 2016 la final de los Juegos y 2023 se vuelve con ausencias como la de Misic, la de Jokic, Pokusevski, Kalinic, bueno, etcétera, etcétera, Teodosic, Nedovic y compañía. Meritazo. Tercer y cuarto puesto Canadá-Estados Unidos, veremos quién lo gana. Es el partido muy duro para las dos selecciones, especialmente para Estados Unidos. Yo creo que Canadá les va a ganar, me da la selección, porque creo que mentalmente Canadá va a salir con mucha fuerza. Para Canadá es llegar muy arriba, es decir, no era el objetivo principal, era el estar en los Juegos y han estado para mí al tope y se han equivocado un día. Estados Unidos va a caer, vamos a ver mentalmente cómo lo llevan este duelo directo entre muchos en NBA. Y la final está muy igualada. Yo creo que es un 60-40 Alemania, un pelín, un pelín. Pero ya vimos el otro día Lituania, cómo perdió antes Serbia y después de haber ganado Estados Unidos. Yo ya cualquier cosa me puedo creer. Lo iremos contando y lo iremos viendo. Hoy segundo vídeo del día para hablar de todos los rumores, los fichajes, los movimientos que ha habido en el mercado que se están dando y muchas más cosas que tendremos aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego, adiós. A disfrutar del básquet.